¡Va a salir a la boya! Camino Barrera, no es de ya razones, atando en la boya chera Camino Barrera, no es de ya razones, atando en la boya, no es de ya razones, atando en la boya, no es de ya razones, atando en la boya chera Camino Barrera, no es de ya razones, atando en la boya, no es de ya razones, atando en la boya, no es de ya razones, atando en la boya chera Camino Barrera, no es de ya razones, atando en la boya chera ¡Gracias! 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 Cuando ella me dijo perdón y herida corrijo muy loco de pena y dolor ¡Gracias! Pensé mi princesa mi salida de la vida entre a la cantina para dar mi valor sentado en la mesa propabando cachilla y su obra gritada que me cayó en la me dijo yo en las nadas de la arena no sé si es la entrada de la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!